No olviden no excederse con la comida. Según la historia, somos ocho pequeños y delgados renos. ¿Qué? ¡Oh, vaya! ¡Otra vez granos! Siempre lo mismo. Comería un caballo, cualquier cosa, en serio. Perro, ¿no? ¡Qué asco! Oigan, ¿no tiene collar? ¿Crees que se extravió? Definitivamente. ¿Y tú crees que lo pueda adoptar? Sí, es una gran idea. Sabía que aceptarías. Sugieran un nombre. Era un chiste. Soy todo un genio. Es solo un nombre para este cachorro. ¿Quieres oírlo? No. ¡Feliz! ¿Feliz? Sí, sí, sí. Igual que... ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué bien de ser! Bueno, no necesito gafas para sol, pero quedó bien. Aún falta algo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Oye, amigo, terminé de decorar la casa. Casi termino. Aún hay una cosa que falta. ¡Ah, ¿qué pasa, Pluto? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? ¿Pluto? ¿Amigo? ¿Pluto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mini, soy Mickey! ¡Gracias por llamar! ¡No estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero deja tu saludo navideño! ¡Pluto, yo de casa! ¡Voy a buscarlo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!